Después de haber realizado las observaciones, las consultas, las averiguaciones, estamos en tiempo de poder llevar adelante la sanción, que es una herramienta fundamental para tanto el próximo intendente, que está por asumir el día de diciembre, como también las acciones que va a llevar adelante el Consejo Liderante y la Defensoría del Pueblo. ¿Hubo acuerdos justamente con el presupuesto de la Defensoría? Sí, pero se ha alcanzado un consenso después de las consultas y también pedido modificación que ha hecho la oposición y fueron tenidas en cuenta, subsanado ese problema. Ayer lo decíamos en la Comisión de Hacienda, los concejales están facultados para realizar las modificaciones pertinentes, se ha hablado con el Defensor del Pueblo y se ha alcanzado un consenso para realizar las modificaciones en base a las inquietudes que surgieron de la oposición. ¿Qué se modificaron justamente? En los tres presupuestos se agregaron las limitaciones de la compensación de partida, que el año pasado se había llevado adelante, lo propio se hizo este año, hasta un 20% de compensación de partidas y también en el caso de la Defensoría del Pueblo hubo una objeción en cuanto a limitar algunas facultades en cuanto a la incorporación de personal y bueno, ambos presupuestos se han manifestado en la forma de la limitación de la compensación de partida y esta inquietud es que se llevó adelante también en el presupuesto de la Defensoría del Pueblo. El presupuesto general ronda los 3.600 millones de pesos, de los cuales 3.000 millones van al Ejecutivo. En el Consejo Liberante va a 592 millones y la Defensoría del Pueblo 22 millones de pesos. ¿A qué prevén destinar estos recursos? Nosotros, el acuerdo que hemos alcanzado es la reducción del gasto del Consejo Liberante, donde el año pasado significaba un 20% de la partida presupuestaria en el impacto general del presupuesto. Este año vamos a alcanzar un 19% en el presupuesto general y para el año próximo hacemos una proyección de alcanzar un impacto en el presupuesto general del 16%. Claramente venimos de una reducción del gasto, que era lo que más se pedía y el acuerdo político que hemos logrado era en base a eso, en seguir la reducción del gasto, que significa mayores obras para los vecinos de la ciudad. ¿Este dictamen entra sobre tabla? Ayer se trató en la Comisión de Hacienda y ahora se va a incorporar el dictamen de la Comisión para el tratamiento en el orden del día.